Lo que vamos a ocupar sería un cable RCA, que es un cable que se ocupa para DVD, pero solo vamos a ocupar los de audio, este de video se lo vamos a quitar. Ya que se lo hemos quitado, solamente vamos a usar el rojo y el blanco a una punta, y en la otra punta vamos a pelar los cables para poder conectar el macho que va a entrar en el teléfono. Porque recordemos que este es el que va a entrar en el teléfono, y este va para el auxiliar de los aparatos. Entonces vamos a pelar aquí los cables para hacer la conexión respectiva. Lo que tenemos que tener siempre en mente es que el rojo es positivo, y en este caso el blanco es el negativo. Este es el cable del RCA, en el cable del macho que va en el teléfono conectado. Tenemos un rojo que sería el positivo, el negro y un verde, pero como aquí también hay tres colores, hay tres, que este sería como tierra. Entonces yo voy a conectar el rojo con rojo, y verde con blanco, y el negro lo voy a dejar en tierra. A la hora de conectarlo, ya cuando conectemos los aparatos y el teléfono, se va a escuchar si se escucha como... La diferencia es que cuando los conectó mal, se escucha como más la voz y menos los instrumentos en la música. Entonces ahí es la seña que va a estar mal conectado, solamente sería de probar entonces el rojo con el rojo, y el negro con el negro. Vamos a hacer la prueba a ver qué resulta. Ahorita vamos a conectar este que sería como el tierra. Yo lo que hago, yo verdad, es amarrarlos, y después les echo estaño para soldarlos. No los sueldo de un solo porque primero hago la prueba, para no estar después desperdiciando material. Y así vamos a tener un cable auxiliar. Esto es en caso que tú tengas un cable RCA, que no lo ocupes, y tengas un par de audífonos que estén arruinados de alguna parte, pero que no esté arruinada esta parte. Puedes ocupar esa parte para esto, para que te ahorres ahí de no irlo a comprar. Te ahorra pasaje, tiempo, y aquí ya los tengo amarrados. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a probar. Bueno, aquí tenemos ya el cable. Vamos a hacer la prueba. Vamos a conectar en la auxiliar. Allá atrás. Y en este caso tenemos que poner la opción PC en el cable. Muy bien, ya tenemos el equipo en PC. Vamos a poner la música en el teléfono. La música que tenemos para que podamos escuchar. Bueno, aquí está sonando el teléfono. Vamos a conectar el cable para que suene en el equipo. Ahí está sonando. Vamos a dar volumen. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos ya lo que es nuestro cable Ahora solamente nos falta Soldar aquí esta parte Y le vamos a poner su entislante para que ya quede protegido y no vaya a haber corto de circuito ni nada por el estilo Ya saben, like al video, compartan, suscribanse al canal, es gratis